Sí, bueno, se han venido homologando los códigos penales locales con el Código Penal Federal, lo mismo ha sucedido con los procedimientos penales. En el caso como el de la corrupción ya es considerado delito grave, tanto a nivel federal como en el fuero común. Seguramente hay algún estado en el que falta actualizar nada más la penalidad, pero ya en los 32 códigos penales locales está considerado como un delito grave. Ahora bien, el que usted se refiere básicamente es al asunto de los factureros, por ejemplo, a los delitos fiscales, que esos deben de llevar a un tratamiento que va desde el Código Fiscal Federal a los códigos fiscales en este caso locales, aunque prevalece lo que dice el Código Fiscal Federal porque es un delito federal. Sí, pero en este caso son penas muy pequeñas y por ende la prescripción es muy corta. Y lo digo en buen sentido, ya que, por ejemplo, se encubren los gobiernos cuando son, por ejemplo, de la oposición. Entonces, cuando va saliendo el funcionario, no le van a hacer nada porque son sus amigos, son sus allegados. Entonces, en este caso el planteamiento es, ¿no se considera que sería mejor buscar una ampliación de los periodos de prescripción del delito? Porque digo, prácticamente un año y medio para que se investigue, pues es lo que tarda a veces la fiscalía en apenas integrar una carpeta. Pues habría que revisar ya la particularidad de cada estado y homologarlo, pero prevalece, le digo, lo que señale el Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación